El gobierno de la ciudad, por decreto, compró lamparitas LED. Le compró las lamparitas LED a la compañía general Lightchain Systems, sociedad anónima. Van a plantear el cambio de la iluminación pública. Dice la RETA que ese cambio de alumbrado público, cambiando la tecnología LED, implica un ahorro del 40% de consumo energético para la ciudad. Lanzó un programa para los vecinos, un programa de gobierno que se llama Pasate a LED. En ese momento explicó que esa iniciativa iba a tener un costo de entre 300 y 500 millones de pesos. Entre 300 y 500 millones de pesos dijo que iba a tener eso. Hasta el momento el gobierno solo adquirió 396.700 focos. Ahora, fíjense, el 25 de julio el gobierno de la ciudad de Buenos Aires autorizó la compra directa de ese total de lamparitas por una cifra, por un importe de 11.837.528 pesos. Compró lamparitas LED por un valor de 11.837.528 pesos y lo hizo a través de un decreto. Un decreto que le permitió hacer una compra directa de estos focos. No llamó a licitación, no llamó a compulsa de precios, hizo la compra por necesidad y urgencia y las favorecidas para ser proveedoras entonces del gobierno por esta compra de 11.837.528 pesos, estas dos empresas, una de ellas, como les dije, es General Lighting System. Veámoslo a Rodríguez Larreta cuando anunciaba esto. Esto decía el jefe de gobierno. ...de la iluminación pública que pueden ver en todas las calles de la ciudad, que en realidad está hoy arriba del 80%, ¿no? Estas luces LED que ven en todos lados, no significan un ahorro energético de hasta el 40%, que además de ser un ahorro en términos de la factura de todos los meses, significa un menor consumo de energía, que es lo que tenemos que hacer. La verdad que nos dio un éxito bárbaro en la ciudad, vamos a completar el 100% de acá a fin de año y vamos a lanzar ahora el trabajo conjunto, la colaboración con los vecinos para que hagan lo mismo. Eso significa que vamos a poner a disposición 5 millones de bombitas LED que en forma gratuita las vamos a distribuir a los vecinos de la ciudad para que puedan ahorrar energía, para que puedan hacer lo mismo que hacemos en la ciudad de Buenos Aires. Eso para que tengan idea del impacto en una familia que haga todo el cambio de las bombitas, que realmente cambie todas las bombitas a LED, que se las vamos a dar gratuitas, puede llegar a ahorrar hasta un 15% del costo de su factura. Hasta un 15% de ahorro aquellos que cambien por las bombitas LED que vamos a repartir en forma gratuita. Y además, por supuesto, no solamente es el ahorro para el vecino y su familia, sino que además colabora con el cambio en la matriz energética reduciendo el consumo de energía, que es a lo que tenemos que apuntar como país. ¡Uy! Nos caímos en un agujero negro. Bueno, lo escucharon. A mí la verdad que me lo felicito. Lo felicito al Intendente Rodríguez porque miente con una convicción. Ese es encomiable realmente, ¿no? Miente con, no se le mueve un solo músculo, y nos hace creer que está haciendo anuncios realmente buenos y positivos para todos nosotros. ¿Eh? Tiene mucha calidad para hacer eso. Lo escuchaban ustedes, 5 millones de lamparitas vamos a comprar. Esto lo anunció en abril de este año. Está bien, no dijo cuándo. Dijo, vamos a comprar 5 millones de lamparitas para dar entre los vecinos. Hasta ahora solo compró 396.700. Digamos, autorizó el 25 de julio la compra esta, no de 5 millones que fue lo que prometió, sino de 396.700. El diario El Cronista dice que el 25 de julio autorizó la compra directa de ese total, y que ese total de compra es por un importe de 11.837.528 pesos. Esto ya se lo dije 3 veces. Y le dije también que la compañía, una de las dos compañías beneficiadas, es General Lighting Systems Sociedad Anónima. Lo que no le dije hasta el momento es que esa compañía, a la cual le compró las lamparitas de manera directa, vía decreto, el Intendente Rodríguez, es de Alejandro Jaime Brown Peña. ¿Saben quién es? El primo del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña. Iluminemos la amistad, iluminemos la familia, iluminemos los negocios. Una vez más, para el macrismo, para Mauricio, para María Eugenia, para Horacio, donde hay una necesidad, existe un negocio.